Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con mucho aprecio y respeto al señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido a Zamora, bienvenido a Michoacán. Saludar al Gabinete de Seguridad Federal, empezando por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Rosa Isela Rodríguez. Muchas felicidades, secretaria. Debo de expresar que creo sinceramente que el señor Presidente hizo una muy buena elección, una muy buena determinación al nombrar de secretaria de Seguridad y República a una mujer. Es garantía plena. Las mujeres son más dedicadas, comprometidas, trabajadoras, leales, fieles y eso en una tarea tan delicada como la seguridad, estoy seguro que habrá muy buenos resultados, señor Presidente. Felicidades por esa decisión y felicidades, señora Secretaria. Al General Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. Al Almirante Ojeda, Secretario de Marina. Al General y ahora Comisario Luis Rodríguez Buccio, nuestro paisano, Comandante de la Guardia Nacional. Al General Norberto, Comandante de la Doceava Región Militar. A mi querido amigo, el Comandante de la Veintiuna Zona Militar, el General Sergio Armando Barrera. Al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, el Coronel José Luis Fernández Gutiérrez. Ahora Inspector General, el Coronel de la Guardia Nacional. Le agradecer mucho que nos reciba en este municipio el señor Presidente Municipal Martín Zamaguey. Muchas gracias, Presidente, por recibirnos en Zamora, en esta región tan hermosa, tan productiva, con tanto potencial de desarrollo, con tantos recursos naturales y con tanta gente buena, sobre todo la gente de esta región. Es gente trabajadora, gente con mucha iniciativa, gente muy dedicada a sus trabajos, a sus familias, a sus actividades. Es importante destacar este esfuerzo que hace el Gobierno de la República para, en esta gira del Presidente, inaugurar y aperturar varios cuarteles de la Guardia Nacional, cosa que fortalece nuestras capacidades institucionales, nuestra capacidad de reacción. Es conocido por usted, señor Presidente, el grado de complejidad que, por razones históricas, ha enfrentado el Estado de Michoacán, pero que en un esfuerzo coordinado entre las instituciones federales de seguridad, las del Estado y los municipios, vamos a salir adelante, vamos a remontar este reto. Hace unos momentos, hace unas horas, en Marabatío les compartía las cifras de cómo estamos en materia de incidencia de delitos y en prácticamente todos los delitos de alto impacto, tuvimos una disminución muy significativa, de alrededor de mil cuatrocientos delitos menos, con excepción del homicidio doloso, que es sin duda uno de los retos mayores para Michoacán y para muchas entidades de la República. De los doscientos setenta homicidios que se incrementaron en el dos mil veinte comparados con dos mil diecinueve, doscientos dieciséis fueron de incremento en esta región, en el municipio de Zamora principalmente, producto de una disputa territorial por la venta de drogas, el consumo de drogas, de por lo menos cinco grupos que tenemos plenamente identificados. Y algo muy triste, que hay que decirlo, doloroso, de los, de las personas privadas de la vida, el ochenta por ciento salen positivos al consumo de drogas, es decir, hay un alto porcentaje de adicciones y que lamentablemente los más afectados de esta triste realidad, pues son los jóvenes y son los que con mayor recurrencia también pierden la vida, perdemos seres humanos jóvenes en una condición muy lamentable por esta desmedida movilidad o tráfico de drogas y de armas. Pero con este esfuerzo común, este trabajo coordinado, este esfuerzo compartido, estoy seguro que vamos a tener resultados muy buenos, para los habitantes de Zamora, los habitantes de esta región y los habitantes de Michoacán y de México. Por cierto, aprovecho también, señor presidente, para informarle, hemos hecho un gran esfuerzo, le compartí hace un rato a la señora secretaria lo que estamos haciendo en materia de infraestructura, en materia de tecnología, en el incremento de elementos de la policía estatal, de haber recibido yo mil cuatrocientos elementos como estado de fuerza total, hoy andamos llegando casi a los ocho mil, que es lo que nos establece el parámetro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero evidentemente que aún sigue siendo insuficiente y me falta, antes de concluir la administración que yo encabezo, voy a construir el otro cuartel regional aquí en Zamora, otro en La Piedad y uno más, cuartel general, en la capital del estado, en Morelia, Michoacán. Y con esto poder abonar, aportar a que alcancemos la paz y la tranquilidad en el estado de Michoacán. Ya tenemos una inversión muy fuerte en esta materia, con mucho esfuerzo, pero se han dado pasos muy significativos, que ahora complementados con el esfuerzo de la Guardia Nacional, con el esfuerzo de manera regular de los elementos de defensa nacional, de Marina, que siempre nos ayudan. Gracias a ello, Michoacán está de pie y les reconozco en todo lo que vale este apoyo para la paz y la estabilidad de nuestro querido estado. Y hago énfasis en el tema de la Guardia Nacional, porque como lo hemos reflexionado en otras ocasiones, ha sido una iniciativa muy buena, que además tuvo el respaldo amplio de las fuerzas representadas en las cámaras del Congreso, pero es una institución que hay que cuidar mucho, porque es la esperanza del presente y el futuro para enfrentar el flagelo de la inseguridad y la violencia. Es una gran fortaleza pensar en el número de elementos, su capacitación, la capacidad de despliegue de la Guardia Nacional, que se complementa sin duda con lo que hagamos nosotros. No es que le dejemos la responsabilidad a la Guardia Nacional, nosotros como estados tenemos que hacer la parte que nos corresponde y desde luego también los municipios. Esta cifra de homicidios dolosos, decía yo, está asociada a esta disputa de los grupos por el territorio y por la venta de drogas. Por eso, en los próximos días, presidente, seguramente el próximo martes vamos a instalar en Morelia este nuevo mecanismo de coordinación y de inmediato vendremos a Zamora a ponerlo también en marcha, que con el apoyo de mi general Sandoval, del almirante Durán, vamos a poder hacerle frente. Vamos a necesitar que nos refuerce un poco más, mi general Sandoval, con más elementos para poder tener capacidad de reacción y operación con el modelo que está dando buenos resultados, que en su momento se lo comentará seguramente mi general Norberto, lo que lo revisamos a detalle. Por otro lado, desde luego el tema de la violencia y la inseguridad es multifaltogreal, coincido yo plenamente con el señor presidente, que no solamente es un asunto policiaco de tribunales, es un tema de problemáticas sociales. Hay un problema severo, profundo, de carácter social, causas de carácter social que tenemos que atender y una de ellas, lamentablemente, es el consumo de drogas, el crecimiento de las adicciones. Entonces, presidente, yo aquí le propongo y estamos avanzando ya con la Secretaría de Salud, para que declaremos el tema de las adicciones como un tema de salud pública, porque no es un tema solamente de carácter policiaco o judicial, sino es un tema de salud. Y el deseo, porque ya está armado el plan, es que podamos invertirle para tener más centros de atención y tratamiento a las adicciones, sobre todo a las drogas sintéticas, que son tan destructivas, tan adictivas, que hay algunas días que con una vez que un joven o un adolescente lo consuma, ya no se puede liberar de la necesidad de seguirlo consumiendo. Por eso la urgencia de verlo como una enfermedad, como un tema de salud pública y darle atención especializada y además urgente. Por ello requerimos más atención en estos centros integrales, invertirle a esta importantísima tarea, de lo contrario, no paramos porque el tema es el pleito por la venta de la droga, los conflictos por las deudas entre las bandas, entre los grupos que la distribuyen y los que la consumen. También hoy quisiera decirle, presidente, que la epidemia del COVID-19 ha sido una pesadilla. Ayer tuvimos nosotros el mayor número de hospitalizaciones. Desde que empezó la epidemia, en promedio hemos tenido 200 hospitalizados en todo el estado. Ayer llegamos a casi 600 y el hospital general que se acaba de aperturar hace unas semanas, de las 90 camas que habilitamos ahí, ayer se nos ocuparon 85, cosa que lamentamos mucho porque también en la medida que hay muchos hospitalizados, tenemos también muchas defunciones. Han sido meses complejos y ha sido el principal tema al que me he dedicado en estos últimos 10 meses. Afortunadamente, y le compartí a la otra vez, que la epidemia llegó a un momento en que habíamos rescatado los servicios de salud. rescatamos 430 centros de salud, los 27 hospitales regionales, las casi 900 casas auxiliares de salud, las 46 obras que yo encontré tiradas en obra negra, en cimientos, que las concluimos en su totalidad y los dos hospitales grandes de Morelia, el hospital general doctor Miguel Silva y el hospital infantil Eva Sámano López Mateos, que estuvo acá a Ferrer hace unas semanas y aperturamos para darle atención a los enfermos. Logramos un abasto de medicamentos alrededor del 95% en promedio, haciendo ahorros, eliminando gastos, gastos innecesarios. Le decía yo a la secretaria Isela que en el pasado se gastaban 2.500 millones de pesos para comprar medicamentos y no rebasaba el 20% el abasto de medicamentos. Y ahora con 800 millones de pesos tenemos medicamentos para 15 meses y arriba del 90%. Y en ese marco, de manera coordinada con el INSABE, porque recordará usted que el día que estuvimos en Cualcomán, ahí firmé yo la adhesión de los servicios de Michoacán de salud al INSABE, hemos avanzado mucho. Quiero agradecer que nos haya apoyado con cerca de 500 mujeres, enfermeras, hombres, personal de salud en general para hacerle frente a la epidemia. Que le pido de favor, a nombre de los michoacanos, que nos ayude a mantener a estas personas hasta que salgamos de la crisis, porque ahorita Ferrer nos autorizó a tenerlos hasta marzo, pero no tengo yo la certeza que en marzo estemos fuera de la situación crítica en la que nos ha llevado esta terrible enfermedad. Entonces, a nombre de los michoacanos, a nombre del gobierno del Estado, le hago esta solicitud para evitar que la crisis nos rebase y, en consecuencia, tengamos más pérdidas de vidas humanas. Aquí no hemos escatimado recursos, ni tiempo, ni todo lo que ha estado al alcance, presidente, para poder enfrentar en las mejores condiciones y con menos daños a las vidas humanas de esta terrible epidemia. Como en seguridad y en salud, el gobierno del Estado expresa toda la disposición y el compromiso para trabajar de manera coordinada con el gobierno de la República que usted encabeza. Por su atención, muchísimas gracias y nuevamente bienvenida y bienvenidos. Gracias. Gracias.